Yeah, oh, Farina, la nena fina, oh, F-A-R-I-N-A, ahí está, oh, dime, una y otra vez lo que te gusta, enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta, siéntate, deja que esta sexy guiarse luzca, la gente me mira y me robo el sol, relajada, con una actitud sobrada, lo por si yo lleno yo la tengo clara, soy cara, como una Dolce Gabbana, la reina esta noche, esa soy yo, delicada, pero fina, como porcelana, yo que combina cualquiera y ama que uno yo les hago, donde llego y pongo presión, mira, dime si no tengo la razón, oh, dime, una y otra vez lo que te gusta, enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta, siéntate, deja que esta sexy guiarse luzca, la gente me mira y me robo el sol, dime, una y otra vez lo que te gusta, enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta, siéntate, deja que esta sexy guiarse luzca, la gente me mira y me robo el sol, tengo lo que tú quieras, como lo quieras, pero no soy cualquiera, si, quien lo creyera, aunque de rabia tu estas afuera, tengo esa receta que le gusta, todo el mundo, saca pecho, saca nalga, muévelo, no, 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 si tú quieres verte como una nera, fina, sube ceja, sube cara y baila, no, 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 dime, una y otra vez lo que te gusta, enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta, siéntate, deja que esta sexy guiarse luzca, la gente me mira y me robo el sol, dime, una y otra vez lo que te gusta, enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta, siéntate, deja que esta sexy guiarse luzca, la gente me mira y me robo el sol, limpio, diamantes, eso es lo que yo aspiro a tener, zapatos, carteras, anillos, pulseras, que en mi limosina yo llegue a donde quiera, que lo que me ponga todo el mundo lo quiera, que lo que yo cante lo copie cualquiera, le gustó a la gente porque soy a mi manera, El novio me rima contagioso Dime si conmigo tú no la pasas Porque mi flow está cool Mi peinado cool Mis uñas están cool Mis aretes cool Mi blusa está cool Mis botas son cool Valgo martinero que BMW Porque mi flow está cool Mi peinado cool Mis uñas están cool Mis guantes son cool Mis hombres son cool Mis botas son cool Dime una y otra vez lo que te gusta Enséñame Que es lo que tú dices que me asusta Siéntate Deja que estás exiguiar Se luzca a la gente Me mira y me rojo el show Dime una y otra vez lo que te gusta Enséñame Que es lo que tú dices que me asusta Siéntate Deja que estás exiguiar Se luzca a la gente Me mira y me rojo el show DJ Lando DJ Lando Súbele al voltaje Ponlo algo salvaje El Ritmo Records F-A-R-I-N-A Yo soy Farina Pero ya está no normal P andar a la gente Yo soy FKY Yo soy F. Me iré Sentir Lando P Da Estrebo Quintena Súbe Y Deja Enfavor Yo soy favor Ja